Vamos a adentrarnos en el mundo secreto de la fauna más fascinante de África. Un elefante moviendo su cabeza al caminar, un hipopótamo mostrando sus enormes fauces, el rey de la selva descansando, búfalos y jirafas. A recorrer las sabanas, una elevación con un gran número de aves de la misma especie congregadas. A ascender a los cielos, un delfín realiza una pirueta en una piscina. Y a sumergirnos en las profundidades, para compartir su valerosa lucha por la supervivencia. En la cruel e indómita, África salvaje. Título en inglés sobre la puesta de sol. La cámara avanza sobre la situación de África en un globo terráqueo. Encajada entre dos grandes ríos, en la esquina sudeste de Botsuana, se encuentra la reserva de Masatu. Comienza un nuevo día en este paisaje casi primigenio. En el horizonte, el sol comienza a emerger sobre una meseta seca con arbustos y algún árbol aislado. Masatu evoca leyendas y reinos desaparecidos. Un mundo sin barreras ni límites. En el que gobiernan los gigantes. Una manada de elefantes entra en escena y uno de ellos, muy grande, mira a cámara y la dé a la cabeza. Desde primera hora de la mañana, el sol castiga a la tierra con feroz intensidad. El sol va de lleno sobre la seca tierra y también sobre un solitario árbol. Una manada de elefantes recorre esta cresta en busca de alimento. Pueden comer casi cualquier cosa, desde la hierba que alfombra el suelo hasta las hojas, frutos e incluso la corteza de los árboles. Dedican más de la mitad de la jornada a buscar comida. Un elefante adulto puede llegar a comer hasta 220 kilos diarios de vegetación. El calor se intensifica al acercarse el mediodía. La manada no tardará en buscar una sombra protectora. La cámara nos muestra la imagen de un árbol con sus ramas muy poco pobladas. Guarecerse en las pequeñas arboledas que salpican el paisaje es la única manera de huir del implacable sol. Estos árboles pueden alcanzar proporciones gigantescas, haciendo parecer pequeñas incluso a una manada de elefantes. Temba, la matriarca de la familia, es la responsable de su supervivencia. Esta experimentada guía se enfrenta al desafío diario de encontrar comida y agua bajo un calor abrasador en esta tierra árida y reseca. A mediodía, la temperatura llega a superar los 38 grados. Esta atmósfera abrasadora puede debilitar mucho a un animal tan grande como el elefante. Pero este posee un eficaz mecanismo de defensa. La corriente de aire creada al mover sus grandes orejas refrigera los numerosos vasos sanguíneos que se extienden bajo su fina piel, lo que ayuda a rebajar el calor corporal. Ahora la cámara recorre una llanura alfombrada por hierba seca. No hay ningún arbusto ni tampoco ningún árbol. En Masatu, el invierno es una estación de duros contrastes. Las temperaturas son muy elevadas durante el día y extremadamente frías por la noche. La tierra está árida y reseca. Para sobrevivir, Tenba debe guiar a los suyos durante kilómetros y kilómetros, día tras día, para encontrar sombra, alimento y agua. La familia avanza sin descanso. Si permaneciera en el mismo lugar, éste se convertiría en un páramoyermo. Tampoco puede permanecer mucho tiempo junto al agua, porque eso expondría a las crías al ataque de los depredadores. El grupo avanza unido, con numerosas crías entre ellos, por el terreno yermo hasta llegar a un pequeño bosque de arbustos. Temba camina entre los bosques de acacias siguiendo antiguas sendas. Los conocimientos transmitidos a través de generaciones le permitirán encontrar el camino hasta el agua. Armados de paciencia, los elefantes esperan con resignación el fin de la estación seca. Durante las horas de más calor ingieren la vegetación que crece entre los arbustos e intentan permanecer bajo la sombra protectora hasta que la temperatura empieza a descender. Pero para encontrar el agua que necesitan, deben mantenerse en constante movimiento. La cámara se va internando en un globo terráqueo dentro del continente africano. La reserva de Masatu está flanqueada por dos grandes ríos, el Sase y el Limpopo. La cámara ha descendido sobre el terreno y nos muestra ahora la imagen del río. En otros tiempos, grandes manadas recorrían el territorio que se extiende entre ambos. Pero el implacable y brutal comercio de marfil estuvo a punto de provocar la extinción de estos gigantes. Tan solo unas cuantas familias consiguieron escapar a zonas más seguras. El caudal del río es bastante escaso. Incluso en algunos lugares llega a desaparecer. Durante toda una generación, los elefantes desaparecieron de Masatu. La cámara recorre el terreno con escasa densidad de árboles, algunos de ellos totalmente desprovistos de hojas. Masatu es hoy un paisaje lleno de vida, donde ya no se escuchan los ecos del terror y la muerte. Una manada de ñus cruza el terreno flanqueado por unas jirafas. Una reserva de 445 kilómetros cuadrados que la fauna salvaje ha convertido en su hogar. Aquí los animales vagan libremente, a salvo de los cazadores. Los elefantes que regresaron a Masatu son un legado viviente. El parque posee la mayor población creciente de elefantes en territorio privado de toda África. El gran grupo de elefantes avanza sobre las plantas herbáceas de tallo bajo. Manadas de hasta 100 elefantes viven en libertad en esta reserva. Pero aunque estas familias ya no deban temer a los comerciantes de colmillos, sí deben hacer frente a dos terribles amenazas. La desnutrición y la deshidratación, que pueden acabar con más elefantes que el más diestro cazador con su mejor rifle. En esta reserva protegida, los crueles y depravados comerciantes de marfil son cosa del pasado. Pero este entorno implacable continúa amenazando su existencia. Un ejemplar arrastra su pata delantera a izquierda por el suelo, de delante a atrás, levantando gran polvareda. Una sequía prolongada podría suponer el fin de cualquier manada que no consiga encontrar a tiempo una fuente estable de alimento y agua. Este es el momento más duro de la estación seca. La tierra ha perdido casi por completo su cobertura vegetal y el viento forma remolinos de polvo que resecan las plantas supervivientes todavía más. para los herbívoros la situación es desesperada. cada manada está dirigida por una matriarca. Temba debe guiar a su sedienta familia hasta las fuentes tradicionales de comida y agua que surgen aquí y allá a lo largo de las orillas de los ríos que surcan Masato. Unos lugares ocultos y secretos cuyo emplazamiento le reveló su madre. Pero hoy hace demasiado calor así que permite que la manada se entretenga mientras camina perezosamente hacia el río. Mientras todos rebuscan algo comestible ella los anima a seguir adelante. Temba camina unos pasos situándose al lado de dos miembros de su manada. Las manadas de elefantes están formadas principalmente por hembras de distintas edades. todas contribuyen a la supervivencia y bienestar del grupo. Las crías más pequeñas se mantienen tan cerca de sus madres como pueden mientras que las hermanas, primas, hijas y sobrinas de la hembra líder cuidan y vigilan a las crías mayores. En este tipo de crianza cooperativa las hembras que no tienen crías propias conocidas como alomadres protegen y entretienen a los miembros más pequeños del grupo. Mientras, sus madres biológicas se alimentan copiosamente para poder amamantarlos con su nutritiva leche. Cuando llegue el momento, tal vez Yuma sea la elegida para convertirse en la próxima matriarca. Temba supervisa el aprendizaje de las candidatas a las que brinda los conocimientos acumulados durante toda una vida. Yabu, un macho aún adolescente, todavía no se ha independizado. Los machos abandonan la manada durante la pubertad, aunque pueden mantenerse en las inmediaciones durante meses hasta que finalmente se alejan o se unen a pequeños grupos de solteros. En ocasiones, un macho adolescente sigue a un adulto solitario que se convierte en su mentor. la marcha de Yabu es inminente. La vida independiente le atrae cada vez más. Y aunque aún no se siente lo bastante seguro para abandonar la manada, sus inquietas hormonas están empezando a influir en su comportamiento, a potenciar su lado rebelde. Se encara frente a frente con el macho al que ha seguido para después embestirse con sus colmillos. Los miembros más jóvenes de la familia, como Neo, son muy vulnerables durante esta temprana fase de su vida. Todas las hembras colaboran estrechamente en la protección de las crías que necesitan un periodo más largo que otras especies para desarrollar sus instintos naturales. Durante las horas más calurosas, Neo y sus compañeros de juegos se ocultan bajo sus madres en el centro de la manada. En la sombra creada por sus parientes adultas. Permanecen todos en grupo bajo la escasa sombra que proporciona un árbol. Para saciar la infinita sed de un elefante hacen falta enormes cantidades de agua. Temba es muy consciente de que deben seguir avanzando. Si no encuentran pronto una vegetación más nutritiva y una fuente de agua abundante, la condición física de los miembros más jóvenes podría deteriorarse rápidamente bajo el abrasador sol africano. Temba se ha situado al frente de la manada y ahora caminan todos en grupo. La estación seca reina en Masato y aunque hay manchas de vegetación aparentemente densa e incluso verde en algunas zonas el sol ha marchitado las plantas obligando a los elefantes a escarbar la tierra en busca de raíces que puedan satisfacer sus necesidades nutricionales. Escarban con sus patas delanteras llevándose el alimento a la boca ayudándose de la trompa. Sus huellas forman un círculo casi perfecto sus patas delanteras poseen cuatro uñas mientras que las traseras tan solo poseen tres. Su dureza y resistencia les permite arañar el suelo y acceder a las jugosas raíces ocultas bajo tierra un merecido premio que podrán servirse con su habilidosa trompa. La trompa es el apéndice más importante y versátil de un elefante. Con más de 40.000 músculos es capaz de mostrar una sensibilidad exquisita y una fuerza inmensa. Utilizando la comphericia un elefante adulto puede arrancar delicadamente la hoja de un árbol o tronchar una gruesa rama. Con esta larguísima nariz los elefantes aparte de alimentarse también pueden respirar, barritar, beber y agarrar cosas. y agarrar y agarrar Una cría se aproxima a su madre, se posiciona y comienza a mamar. Para una madre que está amamantando a su cría, es esencial mantener una dieta sana y nutritiva. Los pequeños como Neo pueden beber hasta 11 litros de leche al día. Su periodo de lactancia puede prolongarse varios años, aunque ya desde los seis meses ingerirá alimento sólido. Neo mama con la boca. A tan tierna edad, su trompa aún no ha desarrollado el tono muscular necesario para una correcta utilización. Una cría tarda varios meses en aprender a controlar la trompa. Cuando lo consiga, descubrirá que este apéndice juega un papel fundamental en muchas formas de interacción social. Como saludos, caricias o la íntima comunicación entre madre e hijo. La madre ha continuado alimentándose mientras el pequeño ha estado succionando la leche. Hierba y brotes tiernos son los primeros alimentos sólidos que ingiere una cría durante el periodo de lactancia. Aún maneja la trompa con torpeza, pero como los elefantes pasan gran parte del día comiendo, no tardará en dominarla a la perfección. ¡Gracias! 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 Estos inteligentes y diestros animales intentan mantener una dieta variada, alternando hierbas, ramas y hojas. Los elefantes africanos como estos tienen dos protuberancias parecidas a dedos en el extremo de la trompa, lo que les permite agarrar objetos pequeños y comida. Al igual que los humanos, cada elefante tiene sus preferencias. Yuma es muy exigente con la comida. Realiza en varias ocasiones el procedimiento de arrastrar la pata para luego llevarse a la boca el alimento seleccionado. Antes de llevarse la hierba a la boca, siempre sacude la tierra adherida a sus raíces. Gracias. 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 Pero ni siquiera el más sabroso bocado puede hacer olvidar a los elefantes el sofocante de calor así que en cuanto pueden buscan refugio bajo cualquier sombra Neo disfruta de un relajante revolcón en la tierra polvorienta tras ellos se levanta del suelo y sigue a los adultos el sol sigue cayendo a plomo y temba fuerza a la manada a seguir avanzando ahora a lo largo del camino se levanta un terreno pedregoso al otro lado de este risco de granito negro los miembros de otra familia se afanan en buscar alimento pero aquí la tierra está demasiado dura por lo que deben conformarse con mordisquear la hierba rala y reseca se trata de un grupo de facoceros mamíferos con cabeza grande cuerpo con forma de barril y hocico largo provisto de dos pares de colmillos los facoceros son muy resistentes y pueden soportar largos periodos sin beber de hasta varios meses en algunos casos las raíces que desentierran y los brotes de hierba les proporcionan el agua que necesitan para estos singulares habitantes del parque encontrar comida en mitad del invierno es una tarea larga e ingrata la cámara ahora nos muestra en la distancia a una manada de animales transitando por delante de donde están situadas dos jirafas para el resto de los animales de masatu la vida es igual de dura con la subida de las temperaturas la tensión aumenta y la competencia por los escasos recursos alcanza máximos anuales dos jirafas machos se enzarzan en un tibio duelo para reafirmar su superioridad ambos hacen oscilar sus largos cuellos y golpean a su rival con la cabeza de forma alternativa por lo general el macho más débil se rinde con rapidez por lo que estos enfrentamientos no suelen resultar cruentos un elefante adulto necesita beber más de 100 litros de agua al día aunque en masatu hay algunos bebederos que no se secan en todo el año la grave escasez de vegetación nutritiva obliga a los elefantes a alejarse muchos kilómetros de estas fuentes de agua para encontrar comida con este calor incluso la distancia más corta se convierte en una caminata interminable para los más jóvenes tenba dirige a su familia hacia las orillas del río sase siguiendo una ruta que sus antepasados recorrieron antes que ella en busca de agua pero este río no es un amigo fiable su caudal siempre es una incógnita el sase es un río efímero que depende de las lluvias y apenas fluye unos pocos días al año conociendo la cercanía de su cauce tenba ordena a la manada seguir adelante marca un rumbo firme que los conducirá al río y todos parecen percibir la urgencia de su mandato sus compañeras saben que hará uso de todos sus conocimientos y habilidades para conducir a la familia hasta el agua la líder de la manada no descansa mientras los demás han parado ella continúa observando en los alrededores tenba vislumbra por fin los árboles que flanquean el sase pero la visión que contempla no es la esperada el cauce del río permanece completamente seco cuando tras un largo y agotador camino la manada alcanza las orillas del río sus miembros contemplan con desolación su deprimente lecho reseco la alta permeabilidad de su cauce le impide retener el agua e impedir su filtración y las charcas creadas por las últimas lluvias hace mucho tiempo que se secaron una noticia devastadora para los miembros más jóvenes de la manada los elefantes deambulan entre los matorrales neo está exhausto y desfallecido por el agobiante calor intenta descansar y recuperar fuerzas el pequeño se tumba sobre la reseca hierba mientras que los adultos permanecen de pie Algunos miembros de la familia prueban la escasa vegetación que encuentran en las resecas orillas Pero el calor es cada vez más insoportable La manada se reúne en la sombra para descansar mientras Tenba medita su siguiente movimiento Mientras el grupo permanece unido bajo la escasa sombra Tenba se aleja unos pasos de ellos Yabu se abre camino entre la vegetación marchita y mastica la corteza de lo que parece una rama seca con la esperanza de encontrar partes más tiernas en su interior Mientras mastica la rama con sus poderosos molares el joven macho relaja la trompa que vuelve a levantar para seleccionar cuidadosamente el siguiente bocado La trompa de un elefante desempeña las funciones de una mano con hábiles dedos y las pertenecientes a la nariz Yabu toca y olfatea las ramas mientras desliza la trompa sobre ellas Los elefantes pueden ser diestros o zurdos en el uso de los colmillos y siempre tienden a utilizar el mismo como herramienta En este caso, Yabu utiliza el izquierdo para partir la rama que ha seleccionado Aunque en algunas circunstancias todos los elefantes pueden llegar a ser muy destructivos los machos son mucho más propensos a partir ramas o tronchar árboles En épocas de gran escasez los elefantes quiebran los tallos de ciertos árboles cuyo contenido en proteínas durante la estación seca puede llegar a ser un 30% superior al que posee la hierba durante la estación húmeda Los asombrosos conocimientos transmitidos a través de milenios les permiten saber qué plantas proporcionan la mejor nutrición en cada época del año Ha llegado la hora de que estos gigantes abandonen la arboleda A diferencia de los facoceros no pueden subsistir con la humedad proporcionada por la vegetación Así que deben encontrar agua pronto para reponer las energías que su cuerpo ha perdido durante las horas de más calor Timba se dirige hacia el grupo balanceando su trompa y agitando las orejas Liberar calor a través de la piel gruesa y correosa es una utopía casi imposible para estos enormes animales Los baños de barro los protegen de las quemaduras del sol y las picaduras de los insectos y contribuyen a regular en parte su temperatura corporal Emitiendo sonidos graves en ocasiones inaudibles para el oído humano Timba anima a su familia a proseguir la marcha Los elefantes se comunican mediante infrasonidos utilizando unos 15 tipos de gruñidos diferentes que pueden ser captados por sus congéneres a varios kilómetros de distancia La manada ya se ha puesto en marcha siempre caminando con el pequeño protegido entre ellos De repente algo llama la atención de la experimentada matriarca Y como si pudiera percibir el dulce aroma del agua Timba cambia de dirección y guía a la manada hacia el sur El agua está muy cerca Pero el pequeño Neo se encuentra al límite de sus fuerzas Así que Timba permite a su madre amamantarle de forma breve para que recupere energías Mientras el resto del grupo continúa la marcha la madre se ha parado y el pequeño ahora está mamando Aliviada al saber que están a punto de alcanzar su objetivo Timba permite que su familia se detenga para aprovechar los nutrientes que les brinda esta pequeña arboleda Entonces, a escasos metros de la madre se detienen todos y comienzan a ingerir lo que la zona seca les ofrece Ansioso por saciar su sed un joven elefante intenta separarse del grupo para llegar al agua lo antes posible Pero aunque todos desean beber Timba no piensa permitir que se produzca una estampida hasta el agua ya que las crías podrían resultar aplastadas Al caer la tarde la matriarca guía a los suyos hasta una amplia zona pantanosa Es una charca bordeada de pasto verde y fresco con algunos árboles inmersos en las aguas Bajo las copas de los árboles encuentran charcas refrescantes con agua suficiente para saciar la sed de toda la manada Alegres y aliviados los elefantes aspiran litros y litros de agua que luego introducen en sus bocas abiertas Al beber el pequeño permanece con sus patas remojándose en el agua Lleno de energía y vitalidad Neo disfruta chapoteando en el agua de esta charca y removiendo el barro con sus juguetonas patas Consciente de la posibilidad de encontrarse con sedientos depredadores Temba permite que la manada permanezca cerca del agua esta noche Por la mañana tras un descanso reparador aprovecharán la exuberante vegetación que rodea los pantanos para reponer energías Bajo el despejado cielo con el sol bañando el espacio abierto de la meseta los elefantes ingieren la verde vegetación Durante unas horas esta entrañable familia disfruta de una tranquila y merecida pausa en su constante lucha por la supervivencia La manada se encuentra dispersa comiendo en la llanura pero el pequeño se desplaza allá donde su madre va Pero el suyo es un viaje sin fin Han comido y bebido lo suficiente para afrontar una nueva jornada Y cuando Temba lanza una señal inaudible la manada al unísono vuelve a ponerse en marcha Ahora la imagen nos muestra a los elefantes desplazándose tras los matorrales junto al cerro de piedra del camino en la llanura de piedra de piedra de piedra de piedra No es la única manada que emprende el camino hacia el norte siguiendo la antigua senda Temba y su familia conocen bien a estos elefantes Son parientes lejanos que de vez en cuando se encuentran recorriendo las rutas de sus antepasados Ahora ambas manadas permanecen unidas realizando el camino Ahora continuarán el viaje juntos haciendo uso de sus conocimientos compartidos para encontrar alimento y una nueva fuente de agua La cámara nos muestra cómo van marchando los ejemplares de las dos manadas en fila incluidos a dos pequeños que corretean persiguiéndose Así sobreviven los elefantes en la reserva natural de Masatu la tierra de los gigantes Títulos de crédito centrados sobre la imagen de la zona pantanosa con un árbol elevándose hacia la puesta de sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!